Hola a todos los que se están integrando, muy buenos días. A nombre de la Cámara de Comercio Santiago y de su Comité de Comercio Electrónico, les damos la bienvenida a este webinar donde vamos a tratar políticas de tratamiento de datos y políticas de cookies y el deber de informar. Hoy en día esto es relevante con el auge y el crecimiento que ha tenido el comercio electrónico, los proyectos de ley y la legislación nos pide otro estándar de cómo la las empresas tienen que estar disponibles para los consumidores y qué información tienen que entregar, entonces es muy relevante lo que vamos a escuchar. Vamos a tener de panelistas a Raúl Arrieta, socio del estudio Gutiérrez y Arrieta y a Benjamín Astete, gerente de resolución en línea. Importante destacar que este taller va a quedar grabado y va a estar disponible en el canal de YouTube de la Cámara. Va a partir ahora y otro tema importante antes que parta Raúl es que las sus preguntas las pueden dejar en el chat después de las presentaciones van a ser contestadas. Raúl, adelante. Muchas gracias Yerka, bienvenidos a todas y todos. Ahí estoy ya compartiendo mi presentación, ¿se ve? Se ve perfecto. Perfecto. Oye, bueno, a ver, lo primero diría yo es mirar un poco qué es lo que está ocurriendo en el mundo, en el mundo con este tema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente Chile no está no está ajeno a esto y si uno, por ejemplo, mira Francia, tenemos que el año pasado la Autoridad de Protección de Datos de Francia multó a Amazon con cuarenta mil dólares por violaciones de cookies. O que la Agencia Española de Protección de Datos sancionó al Real Sport de Quicón con seis mil dólares por recogir, lectar datos sin el consentimiento. Y sin irnos a Europa, sino que quedándonos en Latinoamérica, que por ejemplo la Autoridad de Protección de Datos de Colombia sancionó con setenta y cinco mil dólares a Movistar por hacer marketing sin consentimiento del interesado. Obviamente eso que va a ser el panorama internacional, yo lo grafico ahí, ¿no es cierto? Con como con un globo que se va llenando con agua, se empieza a convertir en un problema y es un problema que del que no estamos ajenos en Chile. El CERNAC ya ha estado hace algún tiempo mirando esto, generando algunos dictámenes, que si bien esos dictámenes son obligatorios solamente para sus fiscalizadores, si no empiezan a dar cuenta, eso sí, de la forma en la cual el CERNAC está instruyendo a sus fiscalizadores de cómo tienen que mirar esto, tenemos el reglamento de comercio electrónico, es decir, tenemos bastantes cosas que se van moviendo, que van avanzando dentro del panorama local. Ahora, a eso hay que asumir que en Chile tenemos un nuevo entorno que está dado porque hace algunos años atrás se constitucionalizó el derecho a la protección de datos y eso básicamente quiere decir que todas las personas con el solo hecho de ser personas tenemos derecho a la protección de datos, igual como tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a la propiedad, etcétera. Y ese derecho cómo se concreta en términos prácticos en la bajada que le da la ley 1628 sobre protección de la vida privada, que es una ley del año 99, bastante, que hasta ahora ha sido bastante laxa, por decirlo de alguna manera, en la regulación que tiene, que está en un proceso estructural de reforma, pero que es algo que estamos obligado a cumplir desde el año 99, que si uno es honesto, se cumple de bastante mala forma, y a eso le tenemos que agregar que en diciembre del año 2021 se modificó la ley del consumidor, la ley 19.496, otorgándole atribuciones al CERNAC de manera de proteger, tutelar el cumplimiento donde la ley de protección de datos personales, en todo lo que tiene que ver con operaciones de consumo. Y desde ese punto de vista, hoy día el CERNAC se monta en lo que tiene que ver con tratamiento de datos personales, y se monta con todas las atribuciones que el CERNAC tiene, con el régimen sancionatorio que está previsto en la ley del CERNAC, para ir a ser exigible el cumplimiento de la ley 19.628, la normativa que regula la forma en que se tratan los datos personales en el marco de las relaciones de comisión. Y por último, indico ahí el proyecto de ley boletín 11.144, que es un proyecto de ley que se refundió por el boletín 11.092, y básicamente ese proyecto de ley viene a reformar por completo esta ley 19.628, de manera de llevarla a los más altos estándares internacionales, específicamente llevarla a un modelo bastante parecido a lo que ocurre en Europa. Para los efectos de la conversación de ahora, me parece que hay ciertos conceptos que son esenciales, que los conversemos. La primera es, bueno, que es una política de tratamiento de datos. Y lo primero es que tenés presente que es un instrumento a través del cual el responsable del tratamiento declara, informa a los particulares de datos, sobre la forma en la cual trata los datos personales. Es decir, qué datos trata, cómo los trata, para qué los trata, por cuánto tiempo los trata, cuáles son las medidas de seguridad que les aplica, etcétera. Por otra parte, el concepto, bueno, de dato personal. Y dato personal es cualquier información referida o relativa a una persona determinada o determinado. Y desde ese punto de vista, la determinabilidad de la información hace que, por ejemplo, cuando yo utilizo cookies, si esa cookie me permite conocer hábitos respecto a una persona en particular, inmediatamente se convierte en un instrumento que se encuentra recolectando datos personales y desde ese punto de vista, las cookies quedan regidas por la ley 19.628 y deben cumplir con todos los requisitos que son necesarios para que esos tratamientos de datos cumplan con los estándares legales. Y desde ese punto de vista, también es importante decir que uno cuando habla de cookies, habla en realidad de cookie en un concepto genérico, en el sentido que puede ser la cookie propiamente tal, pero también puede ser un pixel o también puede ser una baliza, en el texto rigor, es cualquier dispositivo que te permite recolectar información desde el equipo de un usuario. Ahora bien, normalmente uno escucha hablar de los principios del tratamiento de datos y los principios del tratamiento de datos básicamente son reglas de carácter normativo que están establecidas en la ley de manera expresa, no son principios de hacer un concepto etéreo, sino que tienen aplicación universal y el motivo por el cual se les conoce con el nombre del principio, es porque tienen una cierta vocación, un cierto carácter universal, porque básicamente en todas las regulaciones y en todos los instrumentos internacionales que sirven de referencia en Chile para estos asuntos, se recogen más o menos los mismos principios independientemente de que tengan diferentes nombres. Y así los principios son licitud, finalidad, proporcionalidad, calidad, responsabilidad, seguridad, transparencia. En lo que tiene que ver con licitud, responder la pregunta ¿Por qué puedo tratar los datos personajes? Finalidad, ¿Para qué los voy a tratar? Proporcionalidad, ¿Por cuánto tiempo? Y si los datos que voy a tratar son necesarios para cumplir el fin. O, dicho de otra manera, si puedo cumplir el fin con menos datos de los que estoy recolectando. Calidad, la información sirve para tomar decisiones y consecuentemente tengo que violar porque su información sea íntegra, actual y completa. Responsabilidad, los datos personales no le pertenecen al responsable, le pertenecen al titular de los datos personales y desde ese punto de vista debe hacerse, valga la redundancia, responsable de la forma en la cual realiza las operaciones. Seguridad, el que trata un activo ajeno tiene que aplicar estándares, medidas de seguridad que permitan acreditar la debida diligencia en las operaciones de tratamiento de datos personales y desde ese punto de vista tiene que implementar medidas de seguridad técnicas y organizativas para garantizar que los datos personales no se van a ver expuestos a través del tratamiento. Y por último, el principio de transparencia, que es el principio en el cual nos vamos a quedar detenidos para los aspectos de esta presentación. ¿Por qué? Porque la transparencia tiene que ver desde el punto de vista de la protección de datos con el deber de informar. Y la ley vigente hoy día ya establece ciertos deberes de informar que tienen los responsables del tratamiento, puntualmente en que la persona que autoriza un tratamiento de datos, es decir, el titular, debe ser informado respecto del propósito del almacenamiento de sus datos y si esos datos se van a comunicar o no al público. También la persona tiene derecho a que se le informe respecto al ejercicio de los derechos arcos que efectúa. Los derechos arcos son derechos de acceso, rectificación, cancelación de oposición. Y finalmente, la ley actual dice que toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco de datos, de un sistema de tratamiento de datos, sea que se dedique en forma pública o privada, a que le entregue información sobre los datos relativos a su persona, procedencia, destino, propósito del almacenamiento, la individualización de las personas u organismos a los cuales esos datos son transmitidos regularmente. Eso en términos prácticos se traducen en la política de tratamiento de datos. La política de tratamiento de datos nos obliga, ¿no es cierto? O más que nos obliga, se convierte en el instrumento a través del cual yo tengo permanentemente a disposición de cualquier titular de datos toda esta información. Sin embargo, como les decía, esta ley 19.628, que para estos efectos está bastante alejado en lo que tiene que ver con el principio de la transparencia del estándar internacional. Hace que el proyecto de reforma que se está tramitando, que está terminando ya su segundo trámite constitucional y, consecuentemente, uno debería poder anticipar que en un plazo no superior a cinco meses o seis meses ya fuera, ya fuera ley, cambia radicalmente lo que tiene que ver con este deber de transparencia. Y así vamos a ver, por ejemplo, que el proyecto de ley dice que el responsable debe entregar al titular toda la información que sea necesaria para el ejercicio de todos los derechos establece la ley y ahí agrega, incluyendo las políticas y prácticas sobre el tratamiento de datos personales, las que deberán encontrarse permanentemente accesibles y a disposición de cualquier interesado, de manera precisa, clara, inequívoca y gratuita. Ahora, en lo que tiene que ver con el contenido que se le dota a estas prácticas, la verdad que el proyecto de ley está bastante extenso y dice que primero hay que indicar la fecha y la versión de la política. Miren qué importante esto, la individualización del responsable de datos y su representante legal y la identificación del encargado de prevención si existiera. Es decir, la misma política le va a tener que avisar a todas las personas publicadas en la página web responsable del tratamiento de datos, por ejemplo, Cámara de Comercio de Santiago. Representante legal que va a tener que poner el nombre, teléfono, dirección, correo, todos los datos que permitan individualizar al gerente general de la Cámara de Comercio Santiago. Y si existe un encargado de prevención del tratamiento de datos personales, la misma información. Es decir, el usuario tiene que tener claridad directa de con quién se está relacionando. Domicilio postal, dirección de correo electrónico, formulario de contacto, o identificación del medio tecnológico equivalente a trabajar, de la cual se le podrán notificar las solicitudes que hacen los titulares. Es decir, un formulario, un correo electrónico, un chat, un WhatsApp que es integrado con la... Da lo mismo cual la norma queda abierto, tengo que hacer, tengo que elegirlo, pero tengo que declararlo. Y después, y acá nos vamos, ya salimos por decirlo de alguna manera como de la parte administrativa, y entramos a la parte del contenido, tengo que informar categorías, clases o tipos de datos que se tratan. Obviamente ahí no voy a poner que trato los datos de Raúl Arrieta, ¿no? Lo que voy a poner ahí es que trato datos de personas naturales, clientes de tal cosa, y voy a empezar a individualizar y después voy a decir, además, además trato antecedentes personales, antecedentes geográficos, y voy a empezar a hacer, ¿no es cierto?, ese desglose, con una indicación muy importante, si es que estoy tratando datos de personas que tienen alguna condición especial, por ejemplo, discapacitados, por ejemplo, personas, personas, definiciones de orientación sexual, afiliación política, sindicales, toda esa información tengo que empezar ya a desglosarla. Los destinatarios, es decir, voy a comunicar o voy a ceder esos datos a terceros, miren qué importante, las finalidades de los tratamientos de datos, y acá en virtud del principio de la finalidad, esos tratamientos o esas finalidades tienen que ser específicas y determinadas, no existen los cheques en blanco, tengo que, puedo tener múltiples finalidades, pero tengo que tenerlas todas debidamente detalladas. Y en el caso de que algún tratamiento de datos se declare, se haga, perdón, sobre la base del interés legítimo, tengo que declarar que hago el interés legítimo, cuál es el interés legítimo y cuál es la ponderación que efectúe de por qué con mi interés legítimo no afecto los derechos de los titulares de los datos. Y eso que ya parece una locura en comparación a lo que ya teníamos hoy día, se abre mucho más. Política y medidas de seguridad aplicables para proteger las bases de datos donde están los datos, el derecho que tienen los titulares de ejercer sus derechos arco, el derecho que tiene el titular de recurrir a la agencia, a la autoridad de protección de datos, en casos que el responsable rechace el ejercicio de un derecho, en caso que se hagan transferencias internacionales de datos, cómo se construya esa referencia internacional, va a un país adecuado, no va a un país adecuado, si no es adecuado, cuáles son las reglas corporativas vinculantes, las cláusulas previamente aprobadas, en que se basan, etcétera. El plazo por el cual se conservarán los datos personales, teniendo presente que el plazo es el necesario para cumplir el fin del tratamiento, salvo que sostenga un consentimiento especial para tratar esos datos por un periodo diferente, o bien, ¿no es cierto?, que concurra alguna de las excepciones para conservarlo, que por ejemplo es el cumplimiento de alguna obligación legal, que hace tenerlos por más tiempo, o para poder ejercer algún derecho posteriormente en juicio, pero hay que justificar por cuánto tiempo. La fuente de la cual provienen los datos personales, es decir, ¿de a dónde los recolecté? Los recolecté directamente del titular, la base de datos la compré, vienen de una fuente de acceso público, ¿de a dónde salen esos datos? Si el tratamiento se basa en el consentimiento, informar que el titular tiene derecho en cualquier momento a retirar su consentimiento, retiro obviamente o cancelación del consentimiento, que obviamente no tendrá efecto retroactivo, pero si de ahí en adelante cesa la facultad para poder seguir tratando los datos personales, la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de ventiles. Y si aplico esos sistemas, además tengo que declarar información significativa sobre cuál es la lógica aplicada sobre, para la construcción de esas decisiones automatizadas y cuál es la consecuencia prevista por dicho tratamiento, es decir, cuál es el efecto jurídico que se va a radicar en el titular de los datos como consecuencia de esa decisión automatizada que se adopta. Y desde ese punto de vista ustedes verán que se amplió gigantescamente lo que tenemos que informar en la política de tratamiento de datos. Ahora, en mi opinión, que es por un periodo muy personal, el proyecto de ley está entrando en demasiados detalles respecto a lo que debe informarse, eh, pero la verdad que va quedando poco espacio de tramitación legislativa para pensar que eso va, que eso va a cambiar mucho, eh, y consecuentemente, eh, hay que empezar a, a, a acostumbrarse y hacerse la idea de que por ahí va a ir el tamaño del análisis que vamos a tener que hacer en nuestra, en nuestra política. Desde el punto de vista del régimen disciplinario, que me parece que, que, que es tremendamente relevante. O sea, bueno, ¿qué pasa si no cumplo con esto? Lo primero es que el responsable, y eso es con la ley vigente, debe indemnizar el daño patrimonial y moral que cause por el tratamiento indebido de los datos. ¿Cuál es el monto de esa indemnización? Prudencialmente fijado por el juez, en un juicio de indemnización de perjuicio, y obviamente se van a tener que tener en consideración las circunstancias del caso y la gravedad de los hechos. Pero a esto se nos agregaron las multas. Multas que, como bien dice su palabra, multas, son a beneficio fiscal, no son para resarcir el daño del titular del dato, para eso va la indemnización, pero acá hay multas a beneficio fiscal, que ojo, no vienen con la nueva ley, con la ley vigente, con la modificación que se le hizo a la normativa del CERNAC, ya existe la posibilidad de que se apliquen multas. Eso es hoy día, no mañana, mañana también se van a aplicar, las vamos a ver, pero hoy día ya el régimen disciplinario permite al CERNAC en el marco de las relaciones de consumo, iniciar procesos infraccionales que pueden terminar con multas. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque el artículo 15 bis de la ley 19.496, que es la que yo les digo que se incorporó en diciembre del año 2021, básicamente lo que hace es decir que el CERNAC está encargado de tutelar el cumplimiento de la ley 19.628 en el marco de las relaciones de consumo, salvo que las facultades que le otorga la ley se encuentren en el ámbito de las competencias legales de otro órgano. Es decir, si en un momento determinado entra en colisión una facultad para sancionar lo que tiene que ver con el tratamiento de datos, por ejemplo, de la CMF con la del CERNAC, va a preferirse la de la CMF y no la del CERNAC. Pero si no hay ningún órgano que tenga una competencia especial para entrar a conocer esto, va a entrar directamente el Servicio Nacional del Consumidor a poder buscar la reparación de lo que está ocurriendo. Y desde ese punto de vista, el CERNAC hoy día tiene un montón de atribuciones. Puede fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la normativa de protección de datos en las relaciones de consumo. Interpreta administrativamente la normativa de protección de datos personales en el marco de las relaciones de consumo. Obviamente, como les decía al principio, esas interpretaciones son vinculantes únicamente para los fiscalizadores, pero ya empieza a dar una pauta de cómo el CERNAC va a estar mirando, va a estar fiscalizando a las empresas. Y respecto a eso, ya hay un dictamen que sacó el Servicio Nacional del Consumidor durante el año 2022, que ya da algunas pautas sobre lo que tiene que ver con patrones oscuros, lo que tiene que ver con políticas de privacidad. También se metió con términos y condiciones y, consecuentemente, hay que estar atento a ello. Debe velar por el cumplimiento de la ley en todas las materias relacionadas con protección de los derechos de los consumidores y protección de datos. Puede realizar programas de información y educación del consumidor, pero ojo aquí, puede presentar acciones colectivas por el inadecuado tratamiento de datos personales en el marco de las relaciones de consumo. Y eso se convierte en un monto indemnizatorio que puede llegar a ser gigante. O sea, piensen ustedes, si tienen una base de datos donde están tratando información de cien mil personas y uno ve que en Chile hasta ahora la indemnización promedio en estas acciones colectivas ha sido de siete mil pesos por persona, podríamos tener siete mil pesos multiplicado por cien mil personas en la búsqueda de esta indemnización a través de la acción colectiva. Y por último, cuando el CERNAC considera que no hay suficiente techo para la acción colectiva, pero sin embargo, que hay un usuario individual afectado, puede presentar una denuncia en el juzgado a policía local por infracción a la ley de del consumidor y la ley de protección de datos personales y ahí puede caer en la multa residual que tiene la ley del consumidor que es de hasta trescientas UTM. ¿Ya? Eh el proyecto de ley crea una autoridad de protección de datos autónoma que la llama agencia de protección de datos personales, que es una corporación autónoma de derecho público, de carácter técnico, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Por decirlo así de manera súper simple, es como algo parecido al Consejo para la transparencia, pero en materia de tratamiento de datos personales. Y esta agencia, eso sí, tiene facultades para fiscalizar, sancionar y educar tanto organismos públicos como organismos privados. Y esta agencia, las resoluciones que dictan son recurribles a través de un recurso especial ante la Corte de Apelaciones. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que el proyecto de ley está construyendo un animal grande, un animal musculoso, que le va a quitar parte de las atribuciones al CERNAC. El CERNAC solamente se va a quedar una vez que esta agencia esté creada con la posibilidad de iniciar acciones de clase. Todo el resto de las atribuciones en materia de protección de datos en el ámbito de las relaciones de consumo van a quedar radicadas en esta agencia de protección de datos. Y esta agencia puede normar acá, a diferencia del CERNAC, esas normativas, esas interpretaciones que genera, son de aplicación obligatoria para los responsables del tratamiento de datos. Puede fiscalizar, puede sancionar, educar, asesorar tanto al Congreso como al Presidente de la República en cómo debe avanzar la regulación en estas materias y también se le otorgan algunas atribuciones certificadoras en materia de modelos de prevención de infracciones, por ejemplo, etcétera. Desde el punto de vista sancionatorio. Raúl, perfecto, porque para que después de Benjamín podamos contestar las preguntas. Gracias. Y el régimen sancionatorio se abre gigantemente, se diferencia entre infracciones leves, graves y gravísimas, y si ustedes se fijan, las infracciones gravísimas llegan hasta el cuatro por ciento de los ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro del último año calendario, con un máximo de veinte mil UTM. La UTM está como a sesenta y cinco mil pesos, es decir, es algo así como mil doscientos millones de pesos, la sanción más grave que proyecta el proyecto de ley. Adicionalmente, se establecen ciertas cuestiones adicionales, como por ejemplo, que te detectan la infracción, tienen un plazo de sesenta días para corregirlo, y de lo contrario se le puede aplicar la multa con un recargo de hasta el cincuenta por ciento. En caso de reincidencia, se te puede aplicar la multa triplicada, y esa reincidencia es una infracción equivalente en el plazo de treinta, en el paso, en el plazo, perdón, de treinta meses. En caso de multas gravísimas, reiteradas, te pueden suspender las operaciones de tratamiento de datos por treinta días, prorrogable indefinidamente, hasta que corrijan los problemas, y además te van a incorporar en el registro de infractores por un plazo de cinco años. Ahora, esta, este proyecto ley tiene una vacancia legal de veinticuatro meses, es decir, les decía que deben quedar cinco o seis meses para que terminen la tramitación, y después tener un plazo de veinticuatro meses para adecuarnos, para ir haciendo todos los ajustes que haya que hacer. Ese plazo pareciera muy largo, pero piensen ustedes que la Unión Europea, cuando pasó de la directriz al reglamento general de protección de datos, se dio un plazo de veintiséis meses, y no alcanzaron todos a adecuarse, pese a que llevaban treinta años ya, con una estructura y una lógica de protección de datos muy dura. Ahora, la mala noticia es que en esa vacancia legal vamos a tener, seguir teniendo al CERNAC como autoridad de protección de datos, con todas sus atribuciones, hasta que entre en vigencia la nueva autoridad. Es decir, bien el proyecto de ley, se nos va a endurecer la mano fuertemente, hacia los veinticuatro, después de veinticuatro meses, pero en el tiempo intermedio, el CERNAC sigue a cargo de la protección de datos personales en el marco de las relaciones de consumo. Ahora, como estamos en Chile, y este es un estudio que lo estamos terminando de preparar en la oficina, y se los vamos a compartir después a todos los que participaron de este taller a través de YERCA, ¿no es cierto? Que hicimos un análisis de, bueno, veamos cómo están las políticas que hoy día tenemos dando vuelta, y para eso hicimos un análisis a partir de la ley, de la ley vigente, y del proyecto de ley que está en discusión. Y básicamente lo que hicimos fue, agarramos el universo de las marcas que están inscritas dentro del Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago, y aleatoriamente tomamos un veinte por ciento, porque era imposible revisarlos a otros, y en cuatro sectores. Dentro de los socios, multitiendas, tecnología, entretención y cultura, y proveedora. Y por ejemplo, en multitiendas teníamos un universo de treinta y un empresas, revisamos seis políticas, en tecnología cincuenta y ocho, revisamos doce, entretención y cultura diecinueve, revisamos cuatro, proveedores, tenemos dieciséis, revisamos tres. El resultado de la revisión, ¿se ve ahí el Excel? Sí, pero no entero, se ve una parte nomás. No cabe entero. Ah, ya, está perfecto, está perfecto. Entonces, acá, obviamente, sin decir quién es quién, ustedes ven cómo el mapa está verde, cumple, amarillo, cumple con observación. No, no se ve. Tienes que cambiar de página, a lo mejor. Entonces, vamos a recompartir esta, perdón. Es que no está cargado, a lo mejor. No, no, sí está. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Es que no estabas compartiendo el Excel. Es era. Exactamente. Entonces, ahí vamos, ahí vemos un, 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 que son como los diferentes temas que hay que, que hay que abordar, y tenemos en verde lo que cumple, en rojo lo que no cumple, y en amarillo lo que cumple parcialmente, y si uno mira, la verdad que estamos como bien, estamos con harto rojo todavía, y si nos vamos corriéndose a las cosas que va exigiendo la normativa nueva, nos vamos poniendo mucho más en rojo todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos pega. Tenemos cosas que cambiar, porque, por ejemplo, si yo me voy a, las políticas informan el tiempo por cual se conservarán los datos, si ustedes se fijan, solamente encontramos una política que cumple. El resto, abiertamente, o no cumple, o cumple incompletamente. Las políticas informan las medidas adoptadas una vez vencido el plazo de conservación, también nos encontramos aquí con que hay dos que se cumplen y el resto no está cumpliendo. Básicamente esto, que va a estar, va a ser un poco el resultado que el informe que les vamos a mandar en los próximos días con Yerca, porque lo estamos terminando de procesar. Lo que les quiero transmitir es que tenemos un régimen hoy día, es un régimen que está cambiando, es un régimen donde hay muchas cosas que hoy día tenemos que declarar o cumplir, y no las estamos cumpliendo o las estamos incumpliendo de manera incompleta. O sea, por ejemplo, acá, si te cuenta con política de prioridad de tratamiento de datos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, no. Ni siquiera está la política. El acceso a la política es claro y fácil, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, no. Eso quiere decir que puede estar la política, pero no está en un link que sea fácilmente accesible, o no está establecido de manera tal de que cualquier persona la pueda, lo pueda comprender fácilmente. Ese estudio se los vamos a compartir, obviamente, no se individualiza a ninguna empresa, acá no queremos decir ni quién es el mejor cortado, ni quién es el peor cortado, sino que es únicamente transmitir que hemos identificado que hay una brecha, y que la lógica de este taller tenía que ver justamente con esto. Evidenciar que tenemos camino por recorrer, que tenemos tiempo para recorrer, que es una amenaza súper importante, que no vienen veintiséis meses más. Es una amenaza que tenemos hoy día porque el CERNAC hoy día ya está mirando empresas, y la mejor manera, la mejor manera de que el CERNAC se mantenga lo suficientemente lejos nuestro, es que todas aquellas cosas que son de acceso público, se vean y estén estructuradas de la mejor manera, porque con eso, obviamente, va a quedar limitado a decir, ah, mira, tiene una buena política, ya la cuestión está bien, y probablemente va a entrar a escarbar menos, si no existe algún reclamo directo de alguna persona. Con eso, Yerka, termino. Muchas gracias. Y dejamos la palabra para que puedan continuar. Sí, muchas gracias, los próximos diez a quince minutos va a estar Benjamín, y después vamos a contestar las preguntas, que yo sé que ya han ido dejando ya algunas preguntas en el chat, pero las vamos a contestar después en la presentación de Benjamín, y lo que sí, mientras comparte pantalla Benjamín, tenemos harto que trabajar, nos interesa como Cámara de Comercio y como Comité estar siempre con las mejores prácticas para desarrollar el comercio electrónico, por lo tanto, nos viene pega Raúl. Adelante Benjamín. Muchas gracias, Yerka, gracias por la invitación, gracias a todo el Comité de Comercio Electrónico, a quienes están conectados, y aprovecho a felicitar a Raúl por la excelente exposición. Lo que vamos a ver a continuación, en estos próximos diez y quince minutos, tomando lo que nos comentaba Raúl, lo que nos explicaba de manera súper clara, ¿cierto? Es cómo tener una buena política de gestión y resolución de reclamos, estos reclamos relacionados a datos personales, nos puede permitir gestionar de mejor manera los riesgos que también nos explicaba Raúl, del punto de vista de las multas, ¿cierto? Y también, incluso, de eventuales acciones colectivas, ¿cierto? Entonces, haciendo un resumen simple y a modo de contexto, ¿qué está pasando en la gestión de reclamo en este tema? Cuatro ideas claves. Primero, lo que nos comentaba Raúl, a medida que aumentan las sanciones, obviamente aumentan los riesgos asociados al incumplimiento, ¿cierto? Y hay un cambio de paradigma que ya se nos está exigiendo, en el fondo, en la gestión de estos riesgos asociados a reclamo. ¿Qué significa esto en simple, ¿cierto? Que ya no basta con apagar el incendio una vez que está el incendio, llegar con el bombero a última hora, sino que hay que tener una política mucho más proactiva y preventiva, para que en el caso de que la autoridad se acerque a nosotros a ver cómo lo estamos haciendo, pueda ver que estamos haciendo las cosas bien y de manera preventiva. Eso se traduce no solo en tener buenas políticas de privacidad de términos y condiciones, sino que también teniendo buenos canales para absorber y canalizar esos reclamos, ¿cierto? Eso en todos los reclamos. Tenemos nuevas expectativas también, los usuarios están mucho más digitalizados, tenemos generaciones ya que son nativas digitales, y que esperan que resolver sus reclamos en un e-commerce, en cualquier plataforma, ¿cierto? Y en particular cuando tienen que ver con datos personales, que es un tema más sensible respecto del que están también más conscientes hoy día los usuarios, esperan que se resuelvan con la misma facilidad que se realizan sus transacciones. Y por último, como contexto, solo vamos a introducción, concepto, tenemos nuevas herramientas. Hoy día tenemos la inteligencia artificial, todos hemos visto lo que está pasando con ChatGip y todas las herramientas que están apareciendo, ¿cierto? Y lo fácil que es equivocarse en el fondo en la gestión de los datos y cómo esto puede generar una contingencia como un reclamo. Y para eso tenemos tecnologías nuevas también, tenemos tecnologías que nos ayudan a lograr el cumplimiento regulatorio, como las RedTech, y también tenemos tecnologías legales. Entonces, tomando algunos puntos principales de los que nos comentaba Raúl, ¿cierto? ¿A qué puntos me quiero referir principalmente de el proyecto de leyes o de datos personales que son bien interesantes? Raúl ya nos comentaba el procedimiento ante el responsable de datos, ¿cierto? Segundo, que se va a incentivar que hayan modelos de prevención de infracciones, ahí puede haber una oportunidad también para que la futura autoridad pueda premiar de alguna forma a los comercios, a los tratadores de datos que tienen buenas políticas al momento de gestionar los reclamos, y también va a haber una instancia de reclamación ante la agencia. Y en esa reclamación ante la agencia, que es bien curioso del punto de vista lo que es el estudio técnico en el fondo de la resolución de conflictos, la agencia puede servir como un cierto conciliador, lo que es bastante cuestionable del punto de vista de que no va a ser una entidad completamente imparcial, sino que está mandatada también a proteger los datos, en este caso, de obviamente los dueños de los mismos, ¿cierto? Y por último, el tratamiento de los datos personales para decisiones individuales y automatizadas, que nos comentaba Raúl, voy a referir al primero y al último punto. Con respecto al primero, ¿cierto? No se asunte con el texto porque vamos a pasar esto muy rápido, pero lo importante es tener en cuenta que se fija un procedimiento en este proyecto de ley sobre datos personales, que es bastante complejo, exige a los tratadores de datos que tengan y cumplan una serie de pasos para tramitar los reclamos de manera interna, de una manera que es muy específica, con ciertos plazos, por ejemplo, tienen un máximo de 15 días para resolver esos reclamos, tienen que responder por escrito, tienen que almacenar respaldos de la respuesta que se le dio a la persona que hizo el reclamo, ¿cierto? Tienen que fundar por qué dicen que no a uno de estos reclamos. En resumen, es sumamente complejo y va a requerir un esfuerzo bien importante para no solo tener, como hoy día muchos tenemos, ¿cierto?, un correo electrónico en nuestras políticas de privacidad o de términos y condiciones, ¿cierto?, para canalizar cualquier requerimiento, sino que también tener un proceso bien diseñado y ejecutado dentro de la empresa. Y segundo, ¿qué pasa con el uso de la inteligencia artificial? Originalmente, el proyecto de ley tenía una complejidad que en el fondo evitaba que se usaran decisiones automatizadas basadas en los datos personales. Finalmente, esto sí se va a poder hacer, ¿ya? Se va a poder hacer, pero para poder hacerlo, se requiere que, primero, haya un contrato o esté en el contexto de la celebración o ejecución de un contrato, esa decisión automatizada que afecte al usuario y que esté realizada en base a sus datos personales. Segundo, que existe un consentimiento previo y expreso o en los casos que lo disponga la ley, ¿ya? ¿Qué impacto tiene esto? Que, obviamente, para la gestión de cualquier reclamo, por ejemplo, en el e-commerce, hoy día se están usando datos de los clientes o los usuarios para poder, por ejemplo, procesar con algoritmos, como lo hace Airbnb, ¿cierto?, como lo hace Amazon, para resolver un reclamo. Y para eso es sumamente importante que el usuario haya dado consentimiento previo y expreso para poder hacer esa operación. Y lo segundo que dice el proyecto de ley que es bien relevante en este tema, es que el usuario siempre tiene el derecho de poder obtener una explicación, poder solicitar la intervención humana, o sea, escalar a un agente humano y a expresar su punto de vista y a solicitar la revisión de la decisión. Dos puntos que son claves al momento de diseñar la forma en que vamos a resolver los reclamos relacionados a datos personales. Entonces, hay dos puntos principales o desafíos que los podemos resumir. Uno, en los sistemas internos de gestión, y lo segundo es cómo vamos incentivando y teniendo buenos sistemas alternativos para resolver disputas, como una herramienta para evitar que escalen los casos más complejos, como nos decía Raúl, terminen convirtiéndose en acciones colectivas o de clase, ¿cierto?, terminen con un procedimiento, una reclamación judicial en la nueva institucionalidad, o en la legislación actual, ¿cierto?, puede terminar en un juzgado policía local con mucha facilidad. Entonces, para entender un poco de cuál es el rol que cumplen estos mecanismos, es bien interesante ver lo que ha pasado en la normativa europea. Por ejemplo, la normativa europea incentiva a las asociaciones, a los grupos industriales, a que empujen el desarrollo de mecanismos extrajudiciales, procedimientos de resolución de disputa, para evitar la judicialización excesiva en el fondo de este tipo de reclamos. Y eso es algo que nosotros deberíamos poder aprender, que ojalá, en la aplicación también de la nueva ley de datos personales, que probablemente, como decía Raúl, no va a sufrir grandes modificaciones, sí pueda tener una interpretación que incentive el uso de estos mecanismos, y ahí tenemos un trabajo muy importante que hacer como sector. Y en segundo lugar, podemos ver como ejemplo lo que pasa con la ley de servicios digitales, o Digital Services Act, que lo que hace regular en Europa la resolución de problemas, ¿ya?, que tienen los usuarios de plataformas digitales, como las redes sociales, cuando no están de acuerdo con la moderación de contenidos que hacen estas redes. Bueno, en esos casos que está relacionado a lo que estamos viendo, ¿cierto?, en Europa se le da la oportunidad de elegir a los usuarios si quieren ir a un mecanismo alternativo, que puede ser una mediación, un procedimiento mucho más amigable, para resolver un reclamo que tienen, por ejemplo, porque sintieron que fueron censurados, por ejemplo, en una determinada red, o que se le bajó una información sin atender a sus derechos de libertad de expresión, ¿cierto?, en esos casos le da la oportunidad a la normativa europea de poder establecer mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos, que es algo que es muy relevante, en mi opinión, a empujar en el fondo en la aplicación de la nueva normativa. Ahora yendo a lo práctico, ¿qué podemos hacer hoy, cierto?, en la práctica, dado lo que nos explicaba Rehul, para prevenir y gestionar mejor los reclamos sobre datos personales. La tecnología es una gran aliada, todos hemos visto lo que está, se está haciendo cosas increíbles con chat y con la inteligencia artificial, ¿cierto?, con el machine learning, y algunas cosas con las que nos puede ayudar la tecnología es con filtrar el tipo de reclamos que ingresa, informar a los usuarios de mejor manera, clasificar los casos de acuerdo al tipo de reclamo del que se trata y dirigirlo al flujo más indicado, no va a ser el mismo, como nos explicaba Raúl, el flujo de resolución que nos nos pide atender un reclamo de datos personales, ¿cierto?, que un reclamo normal porque no me llegó un producto o porque el producto llegó tarde o tuve un problema con el proceso de compra. Entonces, es súper relevante poder identificar el tipo de reclamo del que se trata para cumplir lo que nos pide la normativa. También nos permite focalizar el uso de mecanismos, esto mismo que se contempla, ¿cierto?, en la nueva ley de protección de datos que comentábamos un par de slides, ¿cierto?, de que pide la conservar la posibilidad al usuario de escalar a un agente humano, ¿cierto?, bueno, eso nos permite hacer la tecnología, ¿cierto?, focalizar el uso de mecanismos más automatizados en aquellos casos o instancias en las que se puede y poder pasar a un humano cuando eso es necesario para el caso en específico, ¿cierto?, además nos permite asistir a las partes y facilitar la solución de los reclamos de manera más automática. Entonces, lo primero que nosotros identificamos al momento de pensar en este webinar, ¿cierto?, trabajando con Raúl, es primero simplificar el acceso a un canal. Hoy día es clave tener un canal disponible y hacerlo de una manera tal que conserve la experiencia del usuario. Este no es un solo problema de cumplimiento legal o normativo. Acá tenemos que trabajar en conjunto con las personas que saben de experiencia de usuarios, en el caso de productos digitales, experiencia de cliente, en el caso del e-commerce, ¿cierto?, trabajando colaborativamente para lograr el cumplimiento legal de una manera amigable con el usuario, con el consumidor y con el propietario de esos datos, ¿cierto?, el titular de los datos. Segundo, empezar a considerar los reclamos de datos personales como un tipo especial y particular de reclamo. Muchos de nosotros con e-commerce, ¿cierto?, tenemos bien mapeado cuáles son los reclamos. A nosotros nos pasa mucho cuando vamos a hablar con empresas, saben claramente cuáles son los reclamos más frecuentes. Bueno, hoy día tenemos que empezar a considerar los reclamos de datos personales dentro de ese flujo. Entender que son una tipología de reclamos relevante y que mientras más accesible esté la posibilidad de realizar un reclamo, más cerca estamos de prevenir que ese reclamo se transforme en una contingencia legal, en una multa, en una acción de clase. O sea, en vez de esconder el correo del responsable de datos en el último lugar de los términos y condiciones, lo que queremos es que esté lo más visible posible para capturar esos reclamos lo más temprano posible. Cada tipología de reclamos, ¿cierto?, requiere un tratamiento distinto. Es distinto un problema con el tratamiento de mis datos personales porque quiero eliminar cierta información, ¿cierto?, que un problema con la entrega de un producto. Tercero, cuestionar y mantener la trazabilidad de los casos. Esto es algo que podemos empezar a hacer hoy, ayudados de la tecnología, usando las ventajas de la automatización y pudiendo escalar a agentes humanos. Esto ya hay muchos sistemas que permiten hacerlo, ¿cierto? Algunos son más especializados en poder fijar flujos de resolución de acuerdo al tipo de reclamo, ¿cierto?, para poder mostrar también la debida diligencia, la buena fe en el tratamiento de un reclamo de datos personales. Cuarto, incentivar el uso de mecanismos alternativos en casos complejos. Hoy día existen herramientas, existen mecanismos, por ejemplo, como la mediación en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Santiago, otras plataformas como la nuestra que entregan este servicio que permiten que profesionales especializados en resolución de conflictos intervengan en casos complejos para ayudar a un e-commerce, ayudar a una plataforma a lograr un acuerdo con un usuario que no ha tenido una resolución temprana en los canales internos, desactivando así otro tipo de problemas más complejos. Y quinto, utilizar todo el poder que tiene la inteligencia de datos, hoy día vivimos en un mar de datos, como nos decía Raúl, esa imagen del globo, cierto, que se sigue inflando con con data. Bueno, ese mar de datos tenemos que aprovecharlo de manera responsable, cumpliendo con toda la normativa, obviamente, y los reclamos tienen datos que son relevantes, son muy importantes para evitar la repetición, la reincidencia de esos reclamos, pero también para la mejora continua y para la prevención. Datos de calidad nos permiten adquirir en el fondo ese enfoque proactivo, de salir a buscar los reclamos, cierto, mejorar mis políticas de privacidad, mis términos de condiciones, la forma en que los explico de manera amigable a los usuarios y clientes, cierto. Y en resumen, esto nos ayuda a decir, bueno, hay un cambio de paradigma evidente, lo que nos comentaba Raúl, lo que se ve en las circulares del CERNAC, cierto, son una realidad, ya llegó para quedarse, no hay que esperar la puesta en vigencia de la nueva ley, cierto, en veinticuatro meses desde su publicación, sino que hay un cambio de paradigma que ya están dando y eso requiere que también cambiamos el switch respecto a cómo prevenimos y gestionamos esos reclamos. Tenemos que empezar a meterlos dentro de nuestro flujo de reclamos de una manera inteligente. ¿Cómo lo podemos hacer en resumen? Uno, primer desafío que pongo para la discusión y las preguntas, contar con canales adecuados, como decíamos, para procesar de forma sencilla y simple los los reclamos, de manera amigable, como decíamos. Acá tenemos que aplicar no solo el derecho, cierto, con especialistas como Raúl, sino que también principios de UX y CX. Segundo, este enfoque preventivo proactivo, que decíamos, ocupando la tecnología como aliado. Tenemos que trabajar muy de cerca especialistas legales con los equipos del e-commerce, con los equipos de los productos digitales. Y tercero, tarea de todos, ver cómo empujamos en conjunto que se empiece a incentivar, usar estos mecanismos alternativos, como puede ser una mediación, una conciliación, extrajudiciales, fuera también de las instancias administrativas, como puede ser un CERNAC, o una agencia de protección de datos, cierto, de datos personales en el futuro. Ya que las buenas prácticas, al final, son las que evitan la judicialización excesiva en el fondo de esos reclamos de datos personales, que es lo que queremos evitar, porque sabemos que no es a lo que queremos dedicar el tiempo en nuestros respectivos e-commerce, cierto. Eso yo creo que son los puntos principales. Muchas gracias, Benjamín. Por favor, deja de compartir pantalla para poder acceder ahora a las preguntas del chat. Y las vamos a ir contestando. Tenemos hasta las once, nos quedan ocho minutos, así que estuvieron perfectos. Voy a ir a las primeras que llegaron. Más allá de la autorregulación, ¿quién debe fiscalizar el cumplimiento? Hoy llaman de call center, sin discriminar, obtienen sus bases de datos. Estas van, puede ir mezcladas, yo creo, Raúl, con si existe un plazo de conservación de datos personales. Ahí van esas dos preguntas. Sí, a ver, respecto, voy a partir por lo más fácil. Plazo de conservación de los datos personales. La ley vigente, la ley vigente dice que los datos personales, una vez que devienen en datos caducos, ¿ya? Deben ser eliminados. Un dato cuando se convierte en un dato caduco, cuando se cumple la finalidad para la cual ese dato fue recolectado, siempre que no se mantenga alguna otra fuente de licitud para para seguir tratando el dato. Por ejemplo, realizo una compraventa a través de mi commerce y efectivamente uno podría, uno podría pensar, uno podría pensar que ya me pagaron y que ya entregué y que consecuentemente tengo que eliminar todos los datos. Eso es lo que dice como esa regla ya se cumplió la finalidad de la del tratamiento. Pero tributariamente estoy obligado por seis años a mantener la información tributaria o el documento tributario de cobro de la operación, boletas, facturas, según lo que haya correspondido, y ahí voy a seguir tratando datos personales de esa de ese comprador. O yo sé que hay un plazo por el cual el comprador me puede ejercer el derecho retracto o me puede devolver el producto o tiene garantía legal o tiene garantía conveniente. O sea, hay distintas hipótesis en las cuales yo puedo, voy a tener que poder seguir guardando y tratando esos datos personales. Pero ojo, acotado a la finalidad. Es decir, si la finalidad es, por ejemplo, el derecho retracto, no es para mandar publicidad. Ahí estoy actuando fuera de la finalidad y ese tratamiento es infractor. Si yo quiero poder seguir tratando los datos de esa persona para más tiempo, para más finalidades, le tengo que pedir un consentimiento especial. Llegó, ya sabe que estos datos los voy a tratar para enviarle el producto, pero también me gustaría después seguir tratándolos para mandarle publicidad para acá, para allá. Ok, se los declaro y si la persona me autoriza, me baso en esa habilitación, en ese consentimiento, para tratarlos por un tiempo superior. Pero así, como respuesta a la regla general, es que cumplida la finalidad del tratamiento, el dato viene, se deviene en caduco y objetivamente debo proceder a la eliminación del dato. Ahora, eso se me cruza con la primera pregunta que hacía ayer. ¿Quién es el responsable de fiscalizar esto? Hoy día, como les decía, en el marco de las relaciones de consumo, el CERNAC. Es decir, si me tienen hasta acá, me tienen agobiado porque me mandan publicidad, me doy de baja, o sea, utilizo el medio de suscripción que tiene el sistema, o me llaman por teléfono y pedí que no me siguieran llamando y hago todo eso. Hoy día, dos canales, uno o tres canales. Uno, resolución en línea. ¿No es cierto? Consecuentemente, ver si ese proveedor tiene contratado resolución en línea y si la tiene activo por ahí. Alternativa uno. Alternativa dos, suscribirme en el no molestar del CERNAC. Alternativa tres, si ya estoy suscrito y me siguen llegando, o la verdad que no me quiero suscribir, pero igual quiero reclamar, un reclamo directo al CERNAC argumentando todo lo que está pasando, cuáles son todos los antecedentes, y con ello el CERNAC hoy día es el responsable de accionar contra ese responsable, le va a pedir antecedentes, va a tener que ver el reclamo, y eventualmente va a terminar que terminar haciendo la denuncia en policía local, y si es algo demasiado masivo, podría terminar iniciando una acción de clase contra ese responsable del tratamiento. Gracias Raúl. Aquí tengo dos, voy a juntar las dos preguntas, Benjamín, que dice, con respecto a la mediación, la nueva circular del CERNAC, ¿recomiendas inscribirse? ¿Qué beneficios tiene? Va relacionado con esta otra pregunta. Si ya tengo resolución en línea, ¿puedo agregar entonces el problema de tratamiento de datos y las soluciones como lo tengo con otros problemas de e-commerce? Perfecto, gracias Yerka. Bueno, con respecto a lo primero, la mediación como mecanismo tiene hartos beneficios, sobre todo para los casos más complejos, o sea, cuando se trata de un caso que se sale de la norma y que es el, digamos, algo como por ejemplo, como lo tratamos nosotros en nuestra plataforma, cuando un cliente ha sufrido daño a personas o a bienes, o resulta que ya tiene un reclamo por muchas otras vías, o se trata de un problema reiterado en el fondo, en esos casos una mediación puede servir para restablecer la confianza con ese cliente y lograr un acuerdo. En el caso nuestro, menos del 1% de los casos llegan a mediación, el 99% se resuelven con la ayuda de los algoritmos y con la buena configuración de estos problemas y soluciones. Ahora, yendo al reglamento que regula estos mecanismos en el caso del CERNAC, nosotros, y esto es una opinión personal bien técnica, tenemos una mirada bien crítica de cómo se terminó regulando, principalmente porque todos sabemos que la mediación para que funcione, de acuerdo a la experiencia que existe afuera, y también en Chile, en otro tipo de, o en otras áreas de la legislación, es muy relevante donde está alojada, y ahí la confianza en el mediador, en el organismo, la voluntariedad también del proceso, es sumamente relevante. El reglamento del CERNAC contempla algunas cosas que son bastante ajenas a la naturaleza, este mecanismo. Por ejemplo, obliga a los mediadores, obliga a los proveedores a entregar información muy detallada a este tipo de procedimientos, que incluso son públicos, de acuerdo al reglamento, y esos son aspectos que lo que hacen al final es desincentivar que los mismos proveedores ocupen el servicio, porque terminan no percibiendo mucho de los beneficios que tienen estos mecanismos, como decían. La idea de volver a encontrarse en confianza con un consumidor, de que sea un procedimiento confidencial, cierto, y voluntario. Por eso hay mucho que estar monitoreando en el fondo hacia adelante, cuál es el efecto real que tiene ese reglamento, si realmente termina siendo un aporte o no para los proveedores. Con respecto a la segunda pregunta, con respecto a la segunda pregunta, cierto, efectivamente, hoy día las empresas que ya están activas en resolución en línea, hoy día hay cerca de 174 marcas usando la plataforma, pueden agregar a su árbol de problemas de soluciones los problemas relacionados con tratamiento de datos o con datos personales. De hecho, tenemos algunas empresas con las que ya lo hemos hecho, y ha sido una experiencia súper valiosa porque permite ir instalando dentro de tus flujos de gestión el tema de los reclamos relacionados a datos personales. Así que eso ha sido una buena experiencia en ese sentido. Gracias, Benjamín. Vamos a ir con la última pregunta porque ya se nos fue el tiempo. Ya varias de las preguntas que están en el chat ya las contestaron tanto Benjamín como Raúl en su presentación. Por ejemplo, la política opera retroactivamente, eso ya se dijo que no es a partir de ahora, no opera retroactivamente, pero sí hay un tema muy interesante que dice, cuando entra en vigencia la ley, ¿debo obtener un opt-in actualizado notificando todos los objetivos de mantener los datos? Qué gran pregunta. ¿Por qué una gran pregunta? La respuesta es no, no tengo que salir a buscar una autorización especial nueva, siempre y cuando pueda demostrar que ya la obtuve. Toda la normativa de protección de datos, cuando se fiscaliza, o se construye sobre la base de lo que se llama la responsabilidad demostrada. Y eso quiere decir básicamente que yo tengo que ser capaz de acreditar la fuente de licitud, que cumplo con la finalidad, que cumplo con las medidas de seguridad, etcétera. Y en ese sentido, si yo ya otorgué el consentimiento y lo tengo guardado y consecuentemente alguien me pide ese consentimiento, alguien reclama y yo soy capaz de decirle, no, acá está, cuando usted me otorgó el consentimiento, no necesito hacer nada. Por el contrario, si no soy capaz de hacer eso, sí voy a tener que salir a recolectar todos los consentimientos, porque de lo contrario me voy a encontrar con una base de datos que carece de licitud para el tratamiento. sin embargo, ahí hay algo que no es materia de la conversación de hoy día, pero que sí se lo voy a anunciar, que me parece que es muy relevante, porque con esa respuesta, muchos de los que están acá pueden estar tremendamente preocupados y agobiados, y es que el proyecto de ley, una de las cosas que hace es que amplía las fuentes de licitud para tratar los datos personales. Hoy día es consentimiento y ley y algunas excepciones. El proyecto de ley considera consentimiento, ley, tratativas precontractuales, ejecución de un contrato, interés legítimo, etcétera. Entonces, se amplían un poco y consecuentemente, antes de salir a buscar los consentimientos, uno podría ver si las operaciones de tratamiento de datos que voy a realizar, las puedo soportar en alguna de las otras fuentes de licitud y solamente salir a buscar el consentimiento en lo residual. Y me voy a colgar aprovechando de dos cosas que me parece que son muy interesantes de las preguntas que veo en el chat. La primera, brechas de seguridad. Sí, el proyecto de ley establece la obligación de reportar las brechas de seguridad. ¿A quién? A la autoridad de protección de datos. Sanción por no reportar. Eso es bien interesante. La sanción no es por haber tenido la brecha. La sanción es por no avisar que tuviste la brecha. No nos olvidemos que la protección de datos lo que busca es que las personas tengamos el control sobre nuestra información y, consecuentemente, si nuestra información se vio expuesta, somos los primeros que tenemos que poder saber que nuestra información se vio expuesta para que podamos adoptar medidas para proteger esa información. Y lo otro que me parece tremendamente interesante de alguien que hace la pregunta por ahí respecto al tema de los inventarios de datos personales, efectivamente, mientras las organizaciones no efectúen inventario de datos personales, entendiendo, entendiendo qué son, qué datos personales trato, para qué finalidad, por cuánto tiempo esos datos personales son necesarios, son proporcionales, no son proporcionales, etcétera. En qué procesos es imposible tener certeza respecto a lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque un mismo dato personal puede ser que sea absolutamente legítimo que yo lo trate en este proceso, pero absolutamente ilegítimo de que lo trate en este otro proceso. Y consecuentemente voy a tener que responder por este proceso y por este proceso. Y en este proceso va a estar perfecto y en este otro proceso va a ser infractor. Y desde ese punto de vista, ese inventario es la puerta de entrada a la revisión un poco más estructurada de la dinámica con la cual uno se tiene que aproximar al cumplimiento en materia de protección de datos. Muchas gracias Raúl, muchas gracias Benjamín, gracias a todos los que participaron, recordarles que esta presentación, esta charla va a quedar grabada y la van a poder revisar en el canal YouTube de la cámara. Muchas gracias y seguimos adelante, vamos a tener mucho trabajo, así que a ponernos al día o revisar bien en qué están nuestros socios. Muchas gracias. Un abrazo grande, que les vaya muy bien. Muchas gracias, un saludo a todos, gracias Yerka. Gracias Benjamín, gracias Yerka, que estén muy bien.